Me dice, oh, Ricky Baker Tus amigas me tienen en la mala Pero no pasa na' Tanto tiempo y estoy interesada Sin comprarte Gucci, Louis Prada, bebé, yeah Cualquiera te costea pero no te lo hacen como yo, yeah Solo hablando conmigo te cambia la voz Hace tiempo que no nos comemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Hace tiempo que no nos prendemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Cuando pongo una de Nicki me acuerdo de ti Las noches son más largas y estoy sin ti Íbamos pa'l party, después pa' tu habitación Tú bailando y yo un speaker Piensas en mí, bebé Aquí ni se presta ni se fía Manden lo que quieren que ella es mía Full en los DMs y confía Que nadie como yo se lo haría ¿De qué pasa, ciervo? Que no entienden na' No somos exclusivas pero solo me lo da No queremos títulos más Disfrutar es la prioridad Aunque pase el tiempo, nunca cambiará Llamame a las nueve y a las ocho de tareas, yeah No queremos títulos más Disfrutar es la prioridad Hace tiempo que no nos comemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Hace tiempo que no nos prendemos Nos hablamos pero no nos vemos Baby, hace tiempo que yo estoy pa' ti Y tú hace tiempo que ya estás pa' mí Te mide, pero no de sentar Tienes las cenizas al fuego Módelame de mini falda Tranqui que se la quito luego, pero callao Eres un error que íbamos a cometer No vamos a sellar, es solamente comernos Pero se disfruta si se siente placer Vamos a verlo Nunca he visto mi adeo Somos como Lego Mejor si estamos pegados Como la calle Atego Yo mantengo ilusionado Sabes lo que quiero Ese culito me ha buqueado Porque hace rato no lo pruebo Que yo estoy pa' ti Que ya estás pa' mí Prendemos Que yo estoy pa' ti En ese oh Ricky Baker Yeah Yeah